El actor brindó una entrevista a corazón abierto y detalló cuestiones sobre su separación. A casi dos años de separado, Luciano Castro brindó una entrevista exclusiva para la revista Pronto en donde contó algunos detalles de lo que fue su crisis con Sabrina Rojas después de años de matrimonio. Según trascendió la pareja ya había atravesado algunas crisis hasta que finalmente decidieron dar fin a la relación. El actor, que con Sabrina tiene dos hijos, Esperanza y Fausto, contó que intentó ser un buen marido hasta que decidieron dar un paso al costado. De esta manera, confesó, como dice la canción Ahora deja que te vean, eh. Vos ya apuntaste, ahora deja que te vean. Eso tiene que ver con la evolución, y la vida hermosa que pude tener en este último tiempo. Me supe colocar en el lugar de padre, intenté e intento todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ser el mejor papá del mundo. En una charla a corazón abierto, además, sostuvo, sé que muchas veces no lo logró. Intenté ser un buen marido con Sabri y lo intenté hasta último momento de nuestro matrimonio. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero. En este sentido, dejó entrever el esfuerzo que hizo por mantener su vínculo, y estar al lado de su familia con toda su voluntad, pero a veces la vida no está de acuerdo. Hoy ambos rearmaron su vida y son una gran familia. Junto al Tucu López y a Flor Viña sus respectivos novios, lograron ensamblarse y se encuentran más unidos que nunca, lejos del drama y las peleas. Suscríbete al canal. 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 Suscríbete al canal.